Condenar a Brian Emanuel Aguilera Núñez Condenar a Sebastián de Jesús Escobar Condenar a Rubén Vázquez Todos como coautores penalmente responsables De los delitos de abuso sexual con exceso carnal Agravado por la comisión de dos o más personas Homicidio agravado por haberse realizado para ocultar otro delito O procurar la impunidad para sí o para otro Y por haberse cometido contra una mujer Cuando el hecho sea perpetrado por un hombre Y mediara violencia de género en concurso real A la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta Por igual tiempo de la condena Punto 6 Absolver a Francisco Javier Fariña En orden a los delitos de abuso sexual con exceso carnal Agravado por la comisión de dos o más personas Homicidio agravado por haberse realizado para ocultar otro delito O procurar la impunidad para sí o para otro Y por haberse cometido contra una mujer Cuando el hecho sea perpetrado por un hombre Y mediara violencia de género Por el que ha sido juzgado en las audiencias que se llevan a cabo Medianamente conforme, ¿verdad? Siempre me queda la disconformidad de que tendrían que haber quedado más personas Que quedaron en el camino O sea, yo desde mi criterio, ¿verdad? Siempre me dio bastante, o sea, más confianza la declaración de la persona que se quebró Que es Brian Aguilera Núñez Esa es la persona que yo desde mi criterio le creo En primera instancia no le creyeron Por eso él acusaba de que fue atacado Que acompañó a Cintia y que fue atacado por tres imputados Uno de ellos, a pesar de que él le reconoció, está libre Que esa es como la carga que uno, o sea Yo me quedo disconforme pero ya Cuando yo ingreso él ya estaba sobrecedido Vamos a evaluar si hay alguna chance de ver Pero usted ve que también la jueza estaba disconforme Que ciertos sobrecedimientos fueron muy prematuros Pero desde mi criterio yo realmente confiaba en la declaración Del que se creó y él mantenía, sostenía que su primo, Fariña Que es el defendido que salió absuelto A él se le plantó las pruebas Realmente nadie lo vio en el lugar Entre ellos no lo acusaron nunca Y por eso el que menos pruebas tenía en su contra Es el que quedó absuelto Sin perjuicio de que se va a analizar Igual nos vamos a reunir así con la fiscalía A ver si, cuáles fueron los fundamentos Porque tampoco hay que hacer la vista O sea, por más de que El tema de que había pruebas plantadas en su casa Encontraron, encontraron Y eso hay que tener en cuenta Pero yo la verdad que tenía bastante temor Que solo queda Aguilera Núñez Que fue el que se quebró El que reconoció El que reconoció sus zapatillas Que tenían bastante miedo De que todos los demás Que queden todos absueltos Siempre, o sea, nada va a llenar Lo ha sido, ¿verdad? Y nada los va a conformar Pero había personas que para ellos Tenía que estar más O tener una sanción Por lo menos la amiga que la abandonó Ellos querían una sanción para ella Pero la chica era menor Y todo ese tema O sea, son cuestiones procesales Bueno, que habrá que dejar en manos de Dios Siempre es nuestro método Buscar justicia, no venganza Y gracias a Dios Nuestra hija nos escuchó de allá al cielo Ahora nosotros vamos a también descansar Y ella también descansa ¿Cómo te sentí como papá en este momento Después de la sentencia? Yo me siento Yo sé que la vida de mi hija No me va a devolver Pero me alía un poquito de corazón Escuchar esta sentencia Que le dieron a los tres Correcto ¿Cómo mamá? ¿Cómo estás? También También Conforme Porque gracias a Dios También se hizo justicia por mi hija Porque le pedí tanto a ella Que nos escuche Que esté con nosotros Acompañándonos Y que por fin se hizo justicia por ella Y ahora ella va a estar Descansando en paz Teníamos nuestras dudas ¿Verdad? Pero hoy creo que La aclaración dio para Para confiar Y bueno, fue lo que Dios quiso